¿Qué es Calfe en el mercado mayorista? El mercado mayorista es la concurrencia de los oferentes y los demandantes. Típico mercado. Los oferentes son básicamente generadores. Hay más de 60 generadores en la Argentina. Hay generadores hidroeléctricos, hay generadores térmicos, hay generadores nucleares, hay binacionales, hay importadores, digamos, hay energía que entra de Brasil en los momentos del invierno, esos 20.846 megavatios que yo les decía de hace dos semanas atrás, se pudieron abastecer gracias a la importación de 1.246 megavatios de Brasil. O sea, casi un 5% de la demanda fue gracias a importar 1.200 y pico de megavatios de Brasil. O sea, están los importadores. Por el otro lado están los demandantes, que son distribuidores, como Calf, como Edenores de Sur, como EPEC, como las cooperativas de La Pampa, de Chubut, como la SEP de Bariloche. Y están los grandes, los clientes libres que se llaman. Los clientes libres son los GUMAS, los GUMES, inclusive los UDIs, que son grandes usuarios que están en el ámbito de las distribuidoras, son usuarios de más de 300 KB, que han decidido ser agentes del mercado. Entonces no le pagan a la distribuidora el 100% de la factura, le pagan una parte, que es el servicio de distribución, el peaje, y la generación se la pagan directamente, la negocian directamente con un generador. Y además, bueno, están, en algún momento se exportaba, están los exportadores. Quien administra todo este mercado es una empresa que se llama CAMESA, que es compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, sociedad anónima. Es una empresa privada, pero donde el presidente es o el secretario de Energía o el ministro de Planificación, es una empresa que está formada por las asociaciones de generadores, transportistas, grandes usuarios y distribuidores, y cuya función es ordenar el mercado. Es decir, bueno, todos los generadores que hicieron ofertas, cuáles son los más eficientes para generar, y recolectar toda la información de los generadores, de los distribuidores, grandes usuarios, y cuál es la demanda del sistema. O sea, CAMESA lo que hace es organizar el mercado. El mercado tiene dos alternativas para operar. Tiene un mercado de contratos y tiene un mercado spot, o un mercado de oportunidad. El mercado de contratos son acuerdos entre partes. O sea, ustedes grandes usuarios van, califican como grandes usuarios, entre la Secretaría de Energía de la Nación, negocian con el Chocón un contrato a dos años, a un precio dado y una cantidad dada. Se lo dan a CAMESA, y CAMESA lo tiene que hacer cumplir o operar el sistema. A fin de mes, CAMESA liquida todas las transacciones del sistema, emite lo que se llama el documento de transacciones económicas, y le informa a las partes del contrato lo que se debe mutuamente. Y después hay lo que se llama un mercado spot. Mercado spot, como cualquier mercado spot, son mercados de oportunidad, donde se venden lo que sobra y se compra lo que falta. En nuestro caso, en la Argentina, se dio, esto se inventó en el año 92, o sea, ya hace varios años que funciona, casi 18 años, y lo que nunca se logró es que el mercado spot se achicara lo suficiente, y el mercado spot hoy es un 80%, el mercado total, o sea, los contratos son bastante chicos, y lo que pasa es que en el mercado spot compran las distribuidoras al mercado spot. ¿Por qué? Porque la ley les da el derecho de comprar a un precio estabilizado, un precio spot promedio de los próximos seis meses. Entonces, lo que pasó desde el 2002 en adelante, fue que los precios del mercado spot empezaron a crecer. Se especificó uno a uno la economía, pero cuando había que traer fibroil de afuera, o gasol de afuera, porque el gas que había acá en invierno no alcanzaba, había que pagarlo al precio internacional. El barril eran 20 dólares en diciembre del 2001, pero en el 2006 eran 140 dólares. El sistema fue perdiendo grado de eficiencia con la intervención del Estado y los precios fueron aumentando. El costo del mercado en el año 2001 eran 22 dólares. Hoy son 42 dólares sin pagar los costos de capital. O sea, si hacemos el paralelo entre el 2001, donde con 22 dólares se pagaba el 100% de los costos operativos y costos de capital, estamos hablando de mercado mayorista, y hoy estamos entre 80 y 90 dólares. Entonces, obviamente la demanda no está pagando 80 o 90 dólares. Hoy la demanda está pagando 17 dólares. Entonces, lo que hizo el Estado Nacional fue no aumentar el precio estabilizado, es el precio que pagan las distribuidoras, el precio del 80% del mercado, y subsidia cuando hay que comprar combustibles líquidos porque no hay gas, cuando hay que comprar el gasoil, el fueloil, cuando hay que importar del gasil, cuando hay que terminar la tucha, cuando hay que terminar la tucha 2, cuando hay que terminar la estrellas y el etá. Entonces, se va poniendo plata ahí para que la tarifa no refleje los altos costos que tiene el mercado. Altos costos que en parte se debe a la misma intervención del Estado. Si el Estado interviene, se han perdido incentivos a la eficiencia, no hay premios y castigos, entonces el precio se ha ido para arriba. Veamos. Esto es lo que yo les decía, el volumen del mercado. Hoy hay lo que es el mercado a término, los contratos, es apenas un 17% del mercado, mientras que lo que es el mercado de potes es un 77,5%. Y el orden de las transacciones, para que tengamos una idea, lo que perciben los generadores está en el orden de los 900 a 1.000 millones de pesos por mes y el costo del sistema anda en cerca de los 2.000 millones de pesos por mes. O sea, hay un subsidio. En los peores momentos del año, que son junio, julio, agosto, el déficit de las transacciones, el subsidio que tiene por el Estado, pasa a los 2.000 millones de pesos mensuales. Son los famosos 6.000 a 8.000 millones de pesos que se hablan de subsidios del Estado Nacional en el sector de generación, en el sector eléctrico, etc. Si vamos a cómo repercute esto en la situación de CALF, más que en la situación de CALF, en la situación de los usuarios de CALF, porque el precio mayorista para CALF es un patrú, o sea, CALF recibe un precio, se da vuelta, lo incluye en la tarifa y lo cobra. O sea, CALF cobra lo que el mercado le está exigiendo. CALF está pagando por mes 3.600.000 pesos a un precio promedio de 75. Esto es lo que ha fijado la Secretaría de Energía de la Nación. Donde hay diferencias de precios. El usuario residencial paga 52 pesos, el alumbrado público paga 58 pesos. Esto es el mes de junio exclusivamente. Cuando pasa el invierno, después de agosto o septiembre, ¿a qué empieza a haber una diferenciación? Estos precios empiezan a subir. O sea, ustedes habrán leído por el diario que en los meses del invierno se suspende el subsidio. Y lo que se hace es... Hay una diferenciación de cuatro categorías residenciales. Los pequeños, no tan pequeños, un poco más grandes, y los grandes residenciales, en el invierno pagan todo lo mismo. Cuando pasa el invierno, después de septiembre, empiezan a pagar, este paga más que este, este más que este, y este paga bastante más que todos los otros. El tema es que son muy poquitos los que consumen mucho. Se pagan mucho, pero son pocos y en realidad no arreglan nada. Pero esto es el mes de junio. Después viene lo que es el comercio, el pequeño comercio, lo que es la T1 hasta 11 kW, no residencial. Paga 83 pesos. Fíjense que ya hay una diferencia entre 83 y 52. Y después vienen los comercios grandes, lo que sería la T2, y la industria en 117. Esta es la escala de precios que le aplica a CAMESA, o sea, CARF compra exclusivamente al mercado spot, spot, al spot estabilizado. CARF no tiene contratos entre partes. CARF es un distribuidor del mercado mayorista. Hasta el año pasado, ¿no es el año pasado? Al principio de este año, era un gran usuario del mercado. Hizo los trámites en la Secretaría de Energía y recibió la calificación de distribuidor. Y como distribuidor tiene ese privilegio, digamos, de poder comprar estos precios. Que estos precios están subsidiados. ¿Cuáles son los costos reales que dice la Secretaría de Energía que deberían pagar los distribuidores? Los costos reales son estos. La Secretaría dice que CAMESA, CARF, deberían pagar, o los usuarios de CARF, deberían pagar 9 millones de pesos, no 3.600.000. El Estado Nacional dice que ellos están subsidiando la diferencia. Ellos dicen que el usuario, acuérdense que el residencial, paga 52 y debería pagar 189, los 1.000 kilovatios hora, ¿no? O sea, por megavatio hora. O sea, que todos deberían pagar el mismo precio. Esto significa que los usuarios que atiende la cooperativa deberían en su conjunto pagar 9 millones de pesos en lugar de los 3.600.000. Y eso concluye en que hay un subsidio del orden de los 5.300.000 por mes o 64 millones de pesos por año. Que no tiene una distribución equitativa entre todas las categorías, sino que el residencial recibe 137 pesos de subsidio, paga 52, el costo es 189, la diferencia 137, subsidio, el alumbrado público recibe 130, 106 el comercio, el pequeño comercio, 100 el gran comercio, 72 la gran industria. El residencial recibe prácticamente el doble de subsidio que recibe el industrial. Esta es la situación de subsidio que se da. Por eso cuando se recibe la factura, la Secretaría de Energía la jurisdicción nacional dice bueno, el precio del mercado que paguen los distribuidores y que paguen la demanda es de 75, pero el costo es de 189. Yo absorbo parte de la diferencia, dice el Estado Nacional, porque tampoco es que absorben el 100% de la diferencia. O sea, parte de esa diferencia es plata que no cobran los generadores. por ejemplo, Chocón no está cobrando el precio del mercado. O sea, el precio del mercado, supónganse, está en 150, 170, el precio del mercado está en 120 pesos. El precio de los generadores, 120. Como la demanda paga de 75, hay una parte que transporte, la demanda paga 60. Como la demanda paga 60 y el precio de los generadores es 120, hay 60 que no los cobran los generadores. Entonces, hay una distribución de ese faltante. Entonces, la Secretaría de Energía dijo, bueno, los hidráulicos que tienen muy pocos costos operativos, con muy poca gente y como no queman combustible, en vez de 120 van a cobrar 10. Y así establece una grilla de prioridades para el pago. O sea, distribuyó esa miseria entre los 60 y los 120. Entonces, hoy, el mercado está subsidiado en parte por los mismos agentes que son privados en su mayoría y en parte cuando hace falta poner plata para traer gasoil o para traer fuero como nadie y ningún privado lo trae por las dificultades que el mismo mercado tiene, eso sí lo está pagando el Estado Nacional. O sea que, en definitiva, acá hay 64 millones de pesos que dice el Estado Nacional que está subsidiando que si soltara los precios a los valores económicos si el precio es de 75 tendría que ir a los 189. Eso es lo que se dice desde el nivel nacional como el input que tiene el cargo. Gracias. Gracias. Gracias.